Y esa canción para ustedes Para que se quede la vida Para no gozar con tiempo Y ahora cuando uno se muere Otro se quita gozando Para que se quede la vida Para no gozar con tiempo Y mañana cuando uno se muere Otro se quita gozando Tal vez creías que nunca se va a acabar Ese trobollón que me han dado a lo genial Y quizás ahora tal vez te empezará Lo que hiciste con este vil amor Tal vez creías que nunca se va a acabar Ese trobollón que linda cuando llegan Y a esa hora tal vez te empezará Lo que hiciste con este vil amor Y como sufre que el vino Ya no sufre aceite Pica, pica, pica ahí Así, así Con ganas, con ganas ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Oh, sí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Qué bonito! ¡Moyete! ¡Aprende! ¡Hara! ¡Hasta, sí! ¡Y como sufre! ¡Aprende, aprende! ¿Qué tal es canciones, señoras y señores? ¡La dupla! ¡La dupla de oro! ¡Es el vino que usa! ¡Itani Mendoza! ¡Vámonos a mí! ¡Se a ver! ¿Qué bonito? ¡Vámonos a mí! Gracias.